Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra Te regalo el cofrecito que antes de morir me regalo la muela Te regalo la emoción que se me ha ganado a ser a mi primer hermano La sonrisa de mamá al verme del esperar de mis primeros pasos Mi primer amor de infancia, mis primeros zapatos Mi primera aventura y el desorden de mi cuarto Mi primer amor de infancia, mis primeros zapatos Mi primera travesada y el desorden de mi cuarto Mi primer amor de infancia, mis primeros zapatos Mi primer amor de infancia, mis primeros zapatos Mi primer amor de infancia, mis primeros zapatos Te invito a vivir en el migo las lunas que realicen en mi vuelo. Las noches de luna de la mañana como agua cierra, como amulia sin miedo. Nuestras fiestas patronales de haberlos atuñado cerca de diciembre. Y justo ese año luego se va a descubrir los sueños que te tiene. La experiencia de mis viejos, el color del centro, los poderes de los dioses, los poderosos de los ángelos. La experiencia de mis viejos, el color del centro, los poderes de los dioses, los poderosos de los ángelos. Música 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 Música